En este vídeo vamos a seguir el tema de funciones cuadráticas y vamos a presentar tres transformaciones nuevas. Ya hablamos de las traslaciones horizontales y de las traslaciones verticales, ahora vamos a hablar de cómo alargar una gráfica o cómo encogerla, ambas de manera vertical, y vamos a ver cómo se refleja una gráfica en el eje x y por supuesto lo que estas transformaciones, las implicaciones que tienen esto en la fórmula de la función. Comencemos con alargamiento vertical, comencemos con este ejemplo, entonces acá primero están los datos para la función y igual a x al cuadrado, que la hemos hecho varias veces y ya todo el mundo debería hacer esa gráfica de memoria, pueden poner unos punticos que los ayuden a hacerla bien. Ahora queremos ver cómo va a ser la gráfica de y igual a 2x al cuadrado. O sea, fíjense que lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo esta y la estamos multiplicando por 2. Ahora si ustedes cogen distintos valores de x y miran a ver qué les da esta nueva función en esos valores, aquí están los resultados, pero pues obviamente es lo mismo que coger los valores de x al cuadrado y multiplicarlos por 2, cogen este, lo multiplican por 2, etcétera. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, cuando pasamos de esta a esta, ¿qué tipo de transformación le estamos haciendo a la gráfica? Entonces acá teníamos graficado y igual a x al cuadrado, que es la negra, y lo que hicimos después fue graficar poniendo los puntos, graficar y igual a 2x al cuadrado. Entonces lo que está sucediendo es como si ustedes agarraran la gráfica negra de acá, imagínense que agarran la gráfica negra de acá arriba, este punto lo dejan fijo, el punto que está en el eje x se queda exactamente ahí, miren donde era 0, sigue siendo 0, ¿listo? Entonces dejan este punto y esta la estiran hacia arriba. Cuando la estiran hacia arriba, entonces van a obtener algo como más aplastadito así, que es esta de acá, está como más alargada. Cojamos el ejemplo de un punto para que me entiendan mejor. Entonces en y igual a x al cuadrado teníamos el punto 2,4, punto 2,4, y luego cuando cogimos y igual a 2x al cuadrado obtuvimos el punto 2,8, ¿ok? O sea, este punto se me está convirtiendo en este punto de acá. Veámoslo gráficamente. 2,4, estábamos en este punto de acá, y al hacer la transformación nos quedó en 2,8, ¿listo? Fíjense que este punto, la distancia al eje x, la distancia de este punto al eje x es 4, y lo que hicimos fue coger esa distancia y multiplicarla por 2, y eso es exactamente lo mismo que hicimos con todos los puntos. Por ejemplo, este punto de acá, la distancia al eje x era 1, y lo que hicimos fue coger esa distancia y multiplicarla por 2, ¿ok? Eso nos produce un alargamiento vertical de la gráfica. Vamos a ver otro ejemplito de alargamiento vertical. Entonces, si cogemos esta, si cogemos esta gráfica, y igual a x al cuadrado menos 1, en el video anterior ya vimos que eso quiere decir la gráfica de x al cuadrado que se baja una unidad, y obtenemos esta gráfica negra de acá. Ahora, ¿qué pasa si cogemos todo eso y lo multiplicamos por 3? O sea, queremos pasar de y igual x al cuadrado menos 1 a y igual 3 por lo que teníamos antes, ¿ok? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá pueden observar los números, y entonces yo puse la tabulé y puse esos valores en el plano, pero ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Que todas las distancias al eje x, que eran estas, se están multiplicando por 3. Entonces, estos dos puntos que estaban sobre el eje x, se van a quedar quietos, ¿sí? Miren bien, en 1 y en menos 1, que eran los puntos que estaban sobre el eje x, eso se quedó quieto, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Pues porque la distancia al eje x en estos puntos es 0, y si yo multiplico 0 por 3, pues sigue siendo 0. Los otros puntos, su distancia al eje x se va a multiplicar por 3. Entonces, por ejemplo, aquí esta distancia era 1, ahora va a ser 3, ¿listo? Es decir, si acá estaba en menos 1, ahora voy a estar en menos 3. Este punto de acá estaba a una distancia del eje x de 3. Cuando multiplico esa distancia por 3, me va a dar una distancia de 9. Entonces, este punto viene y queda acá arriba. Este punto viene y queda acá arriba. Y así pasa cualquier punto que ustedes cojan de la curva. La distancia al eje x se multiplica por 3, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es alargar la curva como alejándonos del eje x. Observen un momento a partir de esto, que para ir de y igual a x al cuadrado hasta y igual a 3x al cuadrado menos 3, que es la misma de la que estábamos hablando después de distribuir. Hay dos caminos para ir de ahí, de esta hasta esta. Un camino es el que ya vimos. Entonces, arrancamos de y igual a x al cuadrado, después a todo esto le restamos 1, eso quiere decir que a esta gráfica la bajamos una unidad y obtenemos esta, y luego cogemos todo esto y lo multiplicamos por 3. Eso quiere decir que cogemos toda esta gráfica y la alargamos verticalmente 3, alejándonos del eje x. O sea, lo que estaba en el eje x se queda y el resto se alarga 3. Esta es una posibilidad para ir desde esta gráfica hasta esta gráfica. O sea, baje una unidad y luego estire 3 alejándose del eje x. La otra posibilidad es, agarre esta, estire 3 alejándose del eje x y obtiene esta función. ¿Listo? Y luego baje 3 unidades. O sea, a lo que tenía, réstele 3. Y así vuelve y obtiene lo mismo. ¿Ok? Observen muy bien que no, que no solo fue que cambiamos el orden, o sea, que esto se hizo de segundas y esto se hizo de primeras acá, sino que son transformaciones distintas. ¿Ok? Yo les recomiendo que después de ver este video, cojan papel y lápiz y traten de hacer las transformaciones. Cojan esta, bajen la 1, luego alarguen la 3 y después vuelvan a empezar con esta, alarguen la 3 y luego bajen la 3 y deberían obtener exactamente la misma gráfica, la misma función al final. ¿Listos? Me paso al encogimiento vertical. El encogimiento vertical es parecido. También vamos a coger lo que teníamos y lo vamos a multiplicar por un número, solo que ahora vamos a multiplicar por un número que es más chiquito que 1, que está entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso lo que hicimos fue coger x al cuadrado menos 4, x al cuadrado menos 4, la gráfica es esta negra que está acá, ya todo el mundo debería entender por qué. Y a esas cantidades las multiplicamos por un medio. Entonces, por ejemplo, en menos 3 me daba 5 y pues ahora dividiendo entre 2 me da 2.5. En 0 me daba menos 4. Si divido entre 2 me da menos 2. ¿Listo? Piénsenlo en distancias nuevamente. Este punto de acá estaba a una distancia 4 del eje x y ahora esa distancia la divido entre 2. Entonces va a estar a una distancia 2 del eje x. Piensen en este punto. Ese punto estaba a una distancia 5 del eje x y como estoy dividiendo entre 2 ahora se va a convertir en este que está a una distancia 2.5 del eje x. Entonces lo que se hizo fue lo que hay en el eje x se queda quieto. Esos son estos puntos de acá. Lo que estaba sobre el eje x se queda quieto y lo otro se acerca al eje x. Todas las distancias se dividen entre 2, o sea, terminas como aplastándose o encogiéndose hacia el eje x. Lo podemos ver de esta forma. Para pasar de y igual x al cuadrado a esta fórmula de acá, lo que se le hace a la gráfica es que se baja 4, ¿ok? Y si queremos pasar de esta a la siguiente, lo que hicimos fue coger todo esto y multiplicarlo por un medio. Lo que estamos haciendo gráficamente es encoger la gráfica y todas las distancias al eje x se multiplican por un medio. Veamos la última transformación que vamos a ver en la clase de hoy. Es reflexión en el eje x, que también lo llamamos reflejo en el eje x. Aquí ya no lo hice con tablas, pero si les ayuda a ustedes a escribir la tabla con los números lo pueden hacer. Entonces en un lado estamos pensando en y igual x al cuadrado y queremos ver qué pasa cuando multiplicamos esta por menos 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la gráfica de y igual a menos x al cuadrado? Pues si antes el x cuadrado me daba 1, pues ahora me va a dar menos 1. Si antes x cuadrado me daba 4, pues ahora me va a dar menos 4. Entonces lo que termina pasando es que se refleja la gráfica en el eje x. Eso lo vamos a marcar así. Acá hay otro ejemplo. Empezamos con y igual a x al cuadrado menos 2, que es esta gráfica acá, o sea, igualita a la de x al cuadrado pero dos unidades abajo. Y ahora vamos a coger todo eso y lo vamos a multiplicar por menos 1. El resultado gráfico es que se coge esa gráfica y se refleja con respecto al eje x. O sea, este punto viene y queda acá. Este punto viene y queda acá. Este punto de la negra viene y queda acá abajo. Y obtenemos finalmente la gráfica roja, que es la gráfica de y igual a menos, paréntesis, x al cuadrado menos 2, o también la puede empezar como menos x al cuadrado más 2. ¿Ok? Les dejo de tarea que piensen cómo harían esto usando otras transformaciones, así como lo hicimos en el ejercicio anterior, así como lo hicimos acá, encontrar dos caminos distintos. Ahora sí ya estamos listos para graficar cualquier tipo de cuadrática. Ya habíamos visto cómo graficar cuadráticas que tuvieran coeficiente principal igual a 1, pero ahora ya podemos graficar cualquier cuadrática con cualquier coeficiente principal. Veamos un par de ejemplos. Entonces, nos piden en este ejercicio que grafiquemos y igual a 2x menos x al cuadrado. Entonces nuestros pasos van a ser los mismos que habíamos hecho antes. Vamos a completar el cuadrado y luego pensamos en transformaciones. Entonces comencemos por completar el cuadrado, agarramos la función que nos dieron. Primero la voy a reorganizar para que parezca más ax al cuadrado más bx más c. Ahora, como esto no es un 1, lo que hacemos es factorizar ese coeficiente, o sea, factorizar ese menos 1, obtenemos esto y ahora sí dentro del paréntesis completamos el cuadrado. Entonces ya tenemos completado el cuadrado y volvemos a distribuir este menos y obtenemos esto de acá. Listo. Una vez que completamos el cuadrado y obtenemos esta función de acá arriba, vamos a pensar en transformaciones. Transformaciones a partir de y igual a x al cuadrado, vamos haciendo transformaciones hasta llegar a la función que obtuvimos. Entonces lo primero que vamos a hacer es pensar en que no es x, sino es x menos 1. Entonces el x lo reemplazamos por x menos 1 y eso quiere decir que nos desplazamos o desplazamos la gráfica una unidad a la derecha. Luego de que ya tenemos este pedazo, vamos a multiplicar ese pedazo por menos 1. Entonces ya teníamos esto, eso lo multiplicamos por menos 1 y eso quiere decir que la gráfica se refleja en el eje x. Y ya cuando tenemos todo eso, a todo eso le vamos a sumar un 1, a todo lo que ya teníamos le vamos a sumar un 1 y eso quiere decir que esta gráfica debe subirse una unidad para obtener esta de acá. Si se fijan en lo que tenemos abajo, ahí están estas transformaciones que vimos acá, pero ya están pintadas. Entonces empezamos con x al cuadrado, para pintar esta, cogemos la de x al cuadrado y la desplazamos 1 hacia la derecha. Después de esta, cuando multiplicamos todo por menos 1, lo que hacemos es reflejar en el eje x, obtenemos la azul, y luego a partir del azul lo que hicimos fue que a todo esto le sumamos un 1, o sea que lo que hacemos es que cogemos la azul y la subimos una unidad. Y ahí obtenemos nuestra función que era la que nos estaban pidiendo que graficáramos. Recuerden que esta y esta son lo mismo, solo que aquí ya completamos el cuadrado, en cambio esta era la original. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos piden que grafiquemos y igual a 2x al cuadrado menos 12x más 13. Vamos a hacer exactamente lo mismo, completamos el cuadrado y luego transformaciones. Entonces lo que hacemos antes de completar el cuadrado es que si esto no es un 1, entonces lo factorizamos y lo que hago yo es que lo factorizo en los dos primeros términos. Entonces eso lo factorizo y luego dentro del paréntesis completo el cuadrado, es de aquí a aquí que estamos completando el cuadrado, luego ese 2 lo voy a distribuir, obtenemos esto de acá abajo, hacemos esta operación y obtenemos la forma ya completada del cuadrado. Después de tener nuestra función, que era esta, escrita de esta forma, vamos a pensar en transformaciones. Entonces empezamos con y igual a x al cuadrado, luego vamos a pensar, espérame la bajo un poquitico, luego vamos a pensar en que no es x sino es x menos 3 lo que está al cuadrado, entonces en vez de x al cuadrado es x menos 3 al cuadrado, eso es una transformación que quiere decir se desplaza la gráfica 3 unidades a la derecha. Luego vamos a coger este cosito al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 2, cogemos todo esto y lo multiplicamos por 2, eso quiere decir que se estira la función, se alarga la gráfica verticalmente, en un factor de 2, o sea las distancias al eje x se van a agrandar en 2. Y finalmente cogemos todo lo que ya teníamos y le restamos 5, eso quiere decir que la gráfica se va a desplazar 5 unidades hacia abajo. Entonces observen acá, empezamos con x al cuadrado, para llegar de esta a esta desplazamos la gráfica 3 unidades hacia la derecha, después para pasar de esta a esta, lo que estaba en el eje x, cojo la verde, lo que estaba en el eje x se queda en el eje x y las distancias al eje x se multiplican por 2, entonces me queda la gráfica azul. Y finalmente para pasar de esta a esta, lo que hacemos es que cogemos la gráfica, la azul, y la bajamos 5 unidades, ¿listo? Y para recordarlo de la vez pasada, observen el vértice, el vértice de nuestra parábola, de esta parábola acá, está en 3, menos 5, y eso lo vemos acá, acá está el 3 y acá está el menos 5. En este video vamos a hablar de cómo encontrar la fórmula de una función cuadrática, ya sea cuando me dan la gráfica o cuando me dan cierta descripción o ciertas características de la parábola. Veamos un par de ejemplos. Ah, perdón, antes de empezar con los ejemplos, pensemos de qué maneras podemos escribir una cuadrática, la fórmula de una cuadrática. Podemos escribirla así, que es la forma general, ¿listo? O podemos completar el cuadrado y escribirla así, o también podríamos factorizar. No siempre se puede, pero sí se puede factorizar, entonces nos queda escrita así. Observen que hay algo que tienen en común las tres y es ese a. Ese a, que es el coeficiente principal acá, aparece también acá y aparece también acá. En cualquiera de las tres formas, ese a es el mismo. En cambio los otros valores, el b, el c, el h, el k, el x1 y el x2 son valores distintos. Ok, ahora, ¿qué ventaja tiene cada una de ellas? Porque cada una sirve para distintas cosas. Ese a, que aparece en las tres, me dice si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, dependiendo de si a es positivo o es negativo. Y esa información pues me la da en cualquiera de las tres formas. Esta de acá me dice muy rápido cuál es el corte con el eje y, porque reemplazo x por 0 y me da que y tiene que ser igual a c. Entonces en esta forma se ve súper rápido el corte con el eje y. Ahora, en esta forma de acá, como ya hemos visto, lo que se ve muy rápido es el vértice. Entonces cuando yo lo tengo en esta forma, yo puedo ver de una vez el vértice es h,k, este número y este número. En esta forma factorizada lo que se ve muy rápido son los cortes con el eje x, porque si uno iguala esto a 0, se le parte en esto igual a 0 o esto igual a 0 y le da los dos cortes con el eje x, x1,0 o x2,0. Entonces dependiendo de qué información me den, me conviene una forma o me conviene otra. Tomemos el primer ejemplo que aparece acá. Ahorita lo pongo más grande, pero solo para tener todo junto. Me piden que encuentre la fórmula para una parábola que tiene vértice en menos 1, menos 4 y que corta el eje y en 3. Entonces si yo tomo esta, me están dando el corte con el eje y, este número me lo están dando, pero no me están dando ni el a ni el b. O sea, tengo un pedazo de información pero me faltan dos. Ahora si cogiera esta de acá, me están dando el vértice. O sea que me están dando el h, me están dando el k y lo único que me faltaría será encontrar el a. O sea, ya aquí parece que me conviene más esta que esta. Miremos la última. No me están dando el a, no me están dando los cortes con el eje x. Solo me están dando el vértice y el corte con el eje y. O sea, pareciera que esta no me conviene en absoluto. Entonces de las tres formas, la que vamos a elegir para ese primer problema es esta de acá. Entonces volvamos a nuestro problema. El problema me decía que la parábola tenía vértice en este punto y cortaba el eje y en 3. Ahora me lo hubieran podido dar escrito como acá o me hubieran podido dar el dibujo. En el dibujo me están dando el vértice y me están mostrando el corte con el eje y. Cualquiera de las dos es el mismo ejercicio. Entonces vamos a coger esta forma de escribir una parábola. Sabemos que el vértice es menos 1 menos 4, o sea, h es menos 1, h y k es menos 4. Entonces reemplazamos. Y lo único que nos falta es encontrar el a. Para encontrar el a vamos a usar el pedazo de información que no hemos usado y es el corte con el eje y. O sea, en esta ecuación que ya tenemos vamos a reemplazar el x por 0 y el y por 3 y obtenemos esta ecuación de acá. Y en esta ecuación ya solo nos falta encontrar el a. Entonces hacemos a, ahora esto me da 1, me queda esto, sumo 4 y encontramos que el a tiene que ser 7. O sea que en la ecuación que teníamos, que lo único que nos faltaba era el a, ya lo podemos reemplazar por 7. Y obtenemos esto que está acá. Ahora lo que hice aquí simplemente fue desarrollar este cuadrado, luego distribuir el 7, hacer la operación y obtenemos la fórmula para esa cuadrática, para esa parábola. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, perdón, me dicen que encuentre la fórmula para una parábola que pasa por estos tres puntos. Entonces observemos un segundo estos puntos. Fíjense que acá y es 0 y acá también y es 0. O sea, me están hablando de los cortes con el eje x. Este sí es otro punto que ni idea, que no es corte con ningún eje. Pero aquí me dieron los cortes con el eje x. O sea que la que me va a convenir es de esta forma. Veamos cómo desarrollamos ese problema. Entonces, me podrían dar esto así en palabras o me hubieran podido hacer la gráfica. Fíjense que aquí está este punto, aquí está este otro y acá está este otro. Y preguntarme cuál es la ecuación para esa parábola. Como me dieron los cortes con el eje x, vamos a coger esta forma de aquí de escribir una cuadrática. Y reemplazamos x1 por menos 2 y x2 por 5. Y obtenemos esto que está acá. Ahora nos falta encontrar el a. Para encontrar el a vamos a usar el único punto que no hemos usado. Entonces, usamos ese punto, o sea, reemplazo el x por 1 en ambos sitios y el y por 2. Obtenemos esto y aquí ya podemos solucionar para a. Entonces encontramos el valor de a haciendo álgebra y ya en la ecuación que teníamos podemos reemplazar a por el valor que hallamos. Y nos queda esto de acá. Lo siguiente que hice fue simplemente desarrollar aquí, nos queda esto, y luego distribuir ese menos un sexto y obtenemos la ecuación de la parábola.